Mi nombre es Taijumpanich y coordino el Spice Usetra Duberta. El año pasado organizamos un grupo de estudio colectivo para cursar juntas el curso introductorio a la inteligencia artificial organizado por la Universidad de Helsinki, Elements of AI. Como la temática no es especialmente fácil y además cuando lo hicimos nosotras estaba en inglés, pensamos que contar con el apoyo de una persona experta en la temática y que nos lo pudiese hacer en español pues podía facilitar el que pudiésemos acabar las seis semanas del curso. Lo que vais a ver a continuación son las grabaciones de las tutorías realizadas por Javier Sánchez para que pueda servir a otras personas que a lo mejor se estén planteando hacer el curso. Quizás comentar que no es que sean unas grabaciones especialmente hechas para hacer un curso online sino que lo que hemos intentado hacer es aprovechar una cosa que habíamos hecho a tiempo real pues reciclarlo un poquito para que fuese un material de apoyo a cualquier persona que lo quiera usar. Y desde aquí, bueno, pues animaros a empezar el curso y sobre todo a acabarlo porque vale la pena. Hola, soy Javier Sánchez Monedero, investigador en la Universidad de Córdoba y he sido también tutor de un grupo de estudio colectivo para el curso Elements of AI. Este es un curso de divulgación sobre conceptos de inteligencia artificial que tiene seis bloques. El primero es un poco sobre definición de qué es la inteligencia artificial, campos relacionados, cuestiones filosóficas y un poco de historia. Y luego pasa un poco en los siguientes temas a trabajar la resolución de problemas a través de inteligencia artificial. Presenta ejemplos clásicos de inteligencia artificial resolviendo juegos de mesa básicos. Y luego pasa a un tercer capítulo donde introduce conceptos de estadística como la probabilidad, pero también la regla de Bayes para tratar de mejor entender cómo funcionaría un sistema de edificio automática en un entorno real. En el capítulo 4, el curso trata sobre Machine Learning o aprendizaje automático, aprendizaje máquina en castellano, donde se ve un poco las grandes familias de métodos de aprendizaje automático. Se presentan un par de ellos y se resuelven algunos ejercicios. El capítulo 5 habla de redes neuronales artificiales, que es una de las técnicas más populares a día de hoy para sistemas de inteligencia artificial basados en datos. Y finalmente el curso termina con implicaciones sociales y algunas predicciones de futuro que podrían hacerse sobre hacia dónde podríamos llegar con estos sistemas. Esta tutoría que hacíamos trataba de resolver dudas sobre los ejercicios y cuestiones de interés que iban planteando las alumnas y alumnos. Entonces, en el vídeo resumiremos cada uno de estos temas y además daremos algunas pistas sobre cómo abordar algunos de los ejercicios donde el alumnado decía que tenía más problemas. Así que espero que este vídeo os ayude a entender un poco más la inteligencia artificial y sus técnicas asociadas y también os quite un poco la barrera para hacer el curso de Elements of AI. Muchas gracias. Estos son los dos primeros temas del curso. Realmente el primero es un texto de debate, como podría ser cualquier texto de introducción a la inteligencia artificial que veáis. Y bueno, pues luego tiene algunos ejercicios muy básicos de vamos a ver qué tales componentes de un programa informático serían inteligencia artificial o no. Bueno, yo en uno, por ejemplo, fallé. Bueno, pues porque realmente, como un poco de debate en el grupo de Telegram, estas son cuestiones que tienen definiciones por autores y que no son definiciones universales, compactas, sino son definiciones que, como pasa a veces en filosofía o en otras disciplinas, pues lees varias y al final tú te haces la propia, ¿no? O tienes una visión general. Pero es difícil que haya una visión única para definir la inteligencia artificial fácilmente. Claro, el reto de qué es la inteligencia artificial, pues tiene varias formas de verse, ¿no? Y una en la que nos introducen, que quizás sea interesante, ¿no? Es a través de aplicaciones o tareas. Entonces, pues dicen, bueno, pues el coche autónomo, todo el mundo está de acuerdo en que es inteligencia artificial que además se compone de otras inteligencias artificiales. Más bien técnicas que contribuyen a crear esa inteligencia artificial. Pero también están los sistemas de recomendación, que estamos muy familiarizados con ellos porque hoy es rara en la web que no te recomienda un artículo parecido a los que estás comprando, a los que estás leyendo o a las canciones que estás escuchando, ¿no? Pero también son los traductores de idiomas. Claro que hay problemas para que entendamos, sigamos definiéndola porque por un lado tenemos la ciencia ficción que para mucha gente fue el primer contacto con la inteligencia artificial y lo fue a través de grandes películas famosas, ¿no? Como la versión en el espacio, Terminator, etc. Luego también porque es una definición cambiante. Fijaros que una de las definiciones que nos dan, dice inteligencia artificial es lo que el ordenador no puede hacer todavía, ¿no? O que incluso hablan de que algunas técnicas que se consideran ahora inteligencia artificial dentro de un tiempo pasarán a ser parte de la estadística básica. Por tanto, es una definición cambiante según nos movemos en los años. Luego tenemos otro problema, que lo que nos parece fácil a las personas para el ordenador a veces es muy difícil y viceversa. Lo que nos parece súper difícil a las personas es súper fácil para el ordenador, ¿no? Pero bueno, esto también pasa con una calculadora, ¿no? Una calculadora apenas sabe hacer cosas pero hace operaciones matemáticas que nos resultan muy difíciles o por lo menos muy lentas para nosotros. Bueno, luego habla de otra forma de intentar definir la inteligencia que es a través de un test que dijo Alan Turing. Bueno, no sé definir la inteligencia pero voy a inventarme una prueba para comprobar que un comportamiento es inteligente, ¿no? Entonces, hablan del test de Turing, pero claro, luego hablan de un contratest si le podemos llamar al de Turing, que es el de la habitación, del traductor de un idioma, creo que hablan al chino, ¿no? Y que bueno, pues que puede haber alguien dentro traduciendo una palabra a otra, mirando un diccionario sin tener ni idea de lo que está haciendo, ¿no? Pero bueno, me ha gustado también volver un poco a los orígenes y que John McCarthy, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, dice que bueno, que es como un área de estudio que trata de ver cómo trasladar cualquier tipo de inteligencia o característica de inteligencia a un modelo que pueda ser procesado por una máquina, ¿no? Y que entonces se pueda simular. Acordaros que es interesante aquí la palabra simular. Luego, también juega un poco, que no sé qué tal notas habréis sacado en esto cuando habla de las áreas relacionadas, porque dice, bueno, tenemos muchos términos que se usan a veces indistintamente, pero que son diferentes, ¿no? Tenemos deep learning, ciencia de datos, ciencia de la computación, machine learning o aprendizaje automático, aprendizaje máquina. Según las traducciones, inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si habéis hecho este ejercicio bien, te decía, bueno, pues podríamos poner ciencia de la computación como un gran macro área, que sería la A, y luego tendríamos la ciencia de datos como otra gran macro área, que se solo emparte con las otras. Dentro de las ciencias de la computación, pues, la segunda grande sería inteligencia artificial, y dentro de esta, pues, habría unas técnicas muy populares, que son las de machine learning, pero también tenemos otras como la que hemos visto en el tema 2, técnicas de planificación y resolución de juegos, como el algoritmo MIGMAX, que estarían aparte del machine learning, ¿vale? Pues machine learning aprende de los datos, pero el MIGMAX son una serie de formas de razonar sobre árboles de decisión para encontrar una solución óptima. Y luego, finalmente, el deep learning, que sería, pues, bueno, pues un tipo de aprendizaje automático que está siendo muy popular en los últimos años porque está dando muy buenos resultados, pues, sobre todo en visión artificial y en traducción automática y procesamiento del lenguaje. Pero, bueno, esto es una forma de verlo. Otra, de un curso de introducción a inteligencia artificial, creo que era de una universidad de Manchester, pues, lo representan así, dicen, bueno, inteligencia artificial es un gran área, al igual que lo son las estadísticas y las matemáticas, y, pues, el machine learning es algo que está un poco en medio, que se solapa con visión por computador, también un poco con minería de datos. Luego está la parte de robótica, que puede tener componentes de inteligencia artificial, pero también, bueno, pues otros autores habrían puesto el machine learning también aquí, ¿no? Porque tenemos ejemplos del aprendizaje por refuerzo muy claros en la robótica. Entonces, bueno, lo que quería decir es que son autores y autoras y que intentan expresar estos conceptos difusos de unas otras formas, ¿no? Entonces, no es tampoco como algo que quede cerrado. Bueno, si entramos al tema dos, pues os he traído aquí, aquí ya lo he dejado un poco más apretado, ¿verdad? Entra a la primera inteligencia artificial que fue exitosa, que fue la que no salía del ordenador. Es la que se dedicaba a tareas de planificación y búsqueda y que típicamente, pues, funciona muy bien para juegos. Juegos que tienen unas reglas cerradas, donde cada acción que se hace sobre el juego se sabe la consecuencia que va a tener, o sea, es decir, cómo va a quedar el estado o el tablero después del juego. Y, bueno, donde además hay una idea de suma cero total del juego en la cual siempre un jugador va a querer ganar y el otro también va a querer ganar, ¿no? Y que la acción que beneficia a uno perjudica al otro. Entonces, bueno, bajo estas condiciones, pues hay una serie de algoritmos que funcionan, ¿no? Entonces, lo importante de aquí es quedarnos con que los problemas en ciencia de la computación, pues, se representan para este tipo de temas con, por un lado, estados, que los habéis trabajado mucho, ¿no? Y, por otro lado, transiciones o acciones entre los estados, ¿no? Entonces, hay estados posibles y hay acciones permitidas o no permitidas, ¿no? Permitidas son las que te llevan a acciones posibles, a otros estados posibles. Y luego hay caminos, que los caminos son el conjunto de todas las acciones entre el principio del problema y la solución. Luego, puede haber costes. Aquí los han simplificado en todos los ejemplos, o sea, que el coste es uno o menos uno, ¿no? O simplemente uno que se suman. Pero, bueno, esto se puede complejizar. Entonces, pues, bueno, pues teníamos este ejemplo, ¿no? Que es el típico acertijo que se pone a los niños en los colegios para que razonen. Tenemos que cruzar un río con una barca y tenemos un robot. En colegios el niño o la niña, el zorro, el pollo y el maíz. Y no se pueden quedar el zorro con el pollo solo, ¿no? O el pollo con el maíz porque se comen los unos a los otros. Entonces, solo te caben dos en la barca o uno en la barca y cómo puedes ir cruzando unos a otros al otro lado del río sin que ninguno se coma al otro. Esto que para nosotros es cuestión de pensarlo un poco y encontrar con la combinación, nos encontramos con que el ordenador necesita desmigárselo en trocitos muy pequeños, en estados muy claros donde no valen atajos porque el ordenador solo va pasito a pasito. Otra cosa es que el ordenador tiene mucha capacidad de procesar grandes conjuntos de estados y grandes conjuntos de acciones y de caminos y eso es diferente. Pero sí que nos quedamos con la idea de que todo esto que vemos como inteligente no son más que muchísimos pasitos pequeñitos que en conjunto dan un comportamiento inteligente. Entonces, bueno, estas son un poco las claves para llevarse, ¿no? El ordenador solo trabaja con estados y transiciones, los problemas son cerrados y bien definidos. Por ejemplo, hablan del juego del monopoli, ¿no? En el, dicen, el ajedrez o el tres en rayos son juegos cerrados y bien definidos, pero el monopoli no porque hay más de un jugador porque se tiran los dados, entonces no se sabe si va a salir bien una jugada o no hasta que se tira el dado, con lo cual tenemos una incertidumbre asociada a cada paso. Bueno, pero esto nos sirve un poco para lo que os decía, hacer este ejercicio, vosotras y vosotros, de contraste entre el razonamiento humano y el ordenador a explorar soluciones y acciones. Y volvemos un poco al tema uno. Lo que nos parece muy fácil, es difícil para el ordenador y viceversa, o a veces coincide, ¿no? Este problema que a nosotros nos resulta fácil resolverlo sin codificarlo así, pero si fuera muchísimo más complicado el número de piezas que probar y de elementos, pues no seríamos capaces de manejar con la cabeza tantas combinaciones, ¿no? Y ahí es donde entra la gracia de programarlo con un ordenador. Y bueno, aquí tengo una transparencia del tema 3, pero esto ya si nos da tiempo al final para quitaros un poco el miedo, ¿vale? El tema 3 se llama Interesión artificial en el mundo real y lo que dice es que, bueno, fuera de los problemas ideales, de los juegos, en los que no hay incertidumbre, en los que las reglas están claras, en los que hay una suma cero, en fin, una serie de condiciones que vimos en el tema anterior, pues hay que lidiar con incertidumbre porque las mediciones del entorno o de la realidad son inciertas, contienen errores, contienen ruido o simplemente, pues contienen incertidumbre, ¿no? Como todos los ejemplos meteorológicos que ponen, ¿no? Está muy bien el ejemplo de las nubes porque nos lleva a que, bueno, pues cuando llueve siempre hay nubes, ¿no? Pero siempre que hay nubes no llueve, ¿no? Entonces, esto hay que modelarlo de alguna forma. La estadística, pues nos permite cuantificar la incertidumbre de forma numérica, de manera que la podemos comparar, podemos comparar si una predicción es más fiable o no que otra, por ejemplo, y podemos ver si nos fiamos de una predicción del inteligencia artificial o no. Como repasé el otro día, pues bueno, hay unas notas de traducción, os lo digo por si alguien de los que estáis todavía no ha terminado o está a medias. Es muy importante, aquí se lía un poco porque usa la palabra probability para referirse a probabilidad, y esto es lo que expresamos normalmente en porcentaje o valores entre 0 y 1 en el ámbito más científico. Y odds, que se traduce como, se debe traducir como posibilidad, opciones o ratios. Se expresa como ratios o fracciones que relacionan una ocurrencia o un fenómeno, ¿no? Entonces, lo suelen expresar como hablan de las posibilidades 3 a 1 de días lluviosos, que por cada día sin lluvia hay uno que será de lluvia, ¿no? En ese ejemplo. Entonces, bueno, pues es un poco lo que juega en la primera parte. Hacernos con este vocabulario. Insistir en lo de la traducción porque muchos diccionarios, odds, también lo traducen como probability y entonces, pues pierde la gracia y es difícil hacer el ejercicio. Bueno, esto es un repaso que hice el otro día, pero yo creo que más que para darnos otra vez sobre estos términos, vamos a ir al ejercicio que piden, ¿no? Un poco repasando el ejercicio. Dicen, bueno, ¿cómo modelamos la incertidumbre en el mundo real? Tenemos una prueba médica de detección de cáncer de mama y tenemos dos informaciones sobre la incertidumbre. Nosotros cuando estamos haciendo la prueba no sabemos si hay cáncer. Lo que sí que sabemos es que hay un 5% de las mujeres que tienen cáncer de mama, que esto está simplificado, como dicen ahí, y bueno, y que nuestro test, en este caso una mamografía, pues para las mujeres que tienen cáncer acierta el 80% de las veces y para las mujeres que no tienen cáncer dice que tienen cáncer el 10% de las veces, ¿no? Esto sería como los parámetros de rendimiento del modelo. Entonces nos dan una herramienta para, viendo la frecuencia de esta enfermedad en la población y viendo el rendimiento del test, ver cómo desfiable puede ser la salida del test. Y con esto se juega en muchas dislecciones, ¿no? Como dijo Alberto al principio, pues estaba pensando en cómo aplicarlo a muchos problemas. Y esto se aplica a muchísimos problemas viendo la fórmula de distintos ángulos. O sea que de aquí tenemos que llevarnos el aprendizaje de que es muy importante tener en cuenta la frecuencia del evento que se busca para ajustar el rendimiento o la precisión de un método estadístico. Bien, nos piden un ejercicio que sobre todo, bueno, me queda un poco, como todos lo habéis hecho, nos piden actualizar estas probabilidades para el caso anterior, ¿no? Y nos preguntan, bueno, pues si una mujer que ha dado positivo en el test, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer que haya dado positivo tenga realmente cáncer, ¿no? Y si hacemos las cuentas, nos sale un 30%. Me parece más interesante, ya que habéis hecho el ejercicio, pararnos en este 30%, que hay que insistir en que el 30% de las veces que se realice este experimento, si lo hacemos muchas veces, ¿eh? El 30% de las veces, una mujer que haya dado positivo en el test tendrá cáncer realmente. Pero es muy importante lo de muchas veces, que significa poblacional, porque los métodos estadísticos nos dan garantías de rendimiento poblacionales, no individuales. Esto es importantísimo a la hora de sacar conclusiones. Y, como veis, empiezan con este razonamiento y esta idea muy al principio del tema 3. Bueno, si nos vamos al tema 4, presentan directamente el machine learning, que también a algunos de vieja escuela dicen que no es nada nuevo y que es statistical learning de toda la vida o inferencia estadística, pero, pues, con más técnicas ampliadas. En una frase, pues, lo resumen en el curso como extraer conocimiento de los datos. ¿Pero qué significa extraer conocimiento? Pues se extraen de tres formas, ¿eh? Que sirven para clasificar el aprendizaje máquina según la tarea que resuelva. La primera sería aprendizaje supervisado, es decir, tenemos unos datos con unas variables de entrada y otra variable de salida que queremos predecir. Y esta variable, pues, puede ser una categoría, ¿eh? Como puede ser, tiene la enfermedad o no la tiene, o puede ser una categoría de múltiples valores, como en el caso de los dígitos. Pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, el nueve y el cero, ¿no? Entonces, tendríamos diez categorías en ese clasificador. O puede ser una variable continua porque estamos prediciendo, como vemos luego en el ejemplo que ponen, pues, el número de líneas de código que va a programar alguien en un día. También la tarea puede ser no supervisada. Tenemos nuestros datos de entrada, es decir, una serie de variables y queremos estructurarlos. ¿Estructurarlos qué es? Pues, por ejemplo, agruparlos que sean parecidos entre ellos. Pues, no simplemente parecidos unos a otros, sino identificar como núcleos de tipos o clases o etiquetas que sean parecidos. Aplicaciones de esto, pues, serían en marketing, por ejemplo, ¿no? O cuando se estudia el rendimiento o el comportamiento de una comunidad en redes sociales o en un foro educativo, pues, se usan estos métodos para ver si hay algún tipo de estructura, algún tipo de alumnado que se parezca por su forma de usar el portal web, por ejemplo, ¿vale? Pero también se usa, como nos dicen, para generar datos sintéricos, que es toda esta área del aprendizaje profundo que está siendo tan exitosa barra polémica, ¿no? Porque, bueno, habéis visto el anuncio este de Cruzcampo recientemente en el que han resucitado a Lola Flores, ¿no? Con técnicas de este tipo. Y luego hay un tercer tipo recientemente popular, porque también era un modelo prácticamente teórico hasta hace poco, porque no había potencia de cálculo para implementar lo que es de aprendizaje por refuerzo, en inglés, reinforcement learning. Y esto se parece más un poco a un aprendizaje, como hablaríamos de aprendizaje en psicología, ¿no? De estímulos positivos o negativos, ¿no? Descomponen la forma de entrenar el modelo con que hay un entorno que la gente cambia, ¿vale? Y se le da un refuerzo negativo positivo según el cambio que haya hecho sea mejor o peor, ¿no? Os podéis imaginar, pues, aprendiendo a jugar al Go, que es uno de los ejemplos, ¿no? Pues, que iba probando jugadas que cambian la partida y tienen una mejor evolución o peor según una base de datos que tienen de partidas. Y al modelo, pues, se le dice simplemente si ese paso que ha dado era bueno o malo, ¿vale? Por eso, como veis, al final siempre, pues, tenemos datos que se preparan para el problema. Tenemos una tarea que se diseña y una función que se mejora, ¿eh? La función puede ser reducir el error al predecir una variable, mejorar la coherencia de los datos al agruparlos. Coherencia significa, pues, que sean compactos los grupos que hemos encontrado entre ellos, pero distintos entre el resto. o, bueno, o cómo se le indica o se evalúa positiva o negativamente la función en la aprendizaje por refuerzo. Por eso, hay gente que habla, el otro día oí hablar de Machine Teaching, que me parecía a veces casi más correcto, ¿no? Porque al final hay una persona enseñándole al ordenador a aprender más que que el ordenador aprenda por sí solo. Bueno, los ejemplos que nos ponen, pues, son de clasificación, pues, tenemos una nube de puntos, ¿vale? Esto sería una base de datos en dos dimensiones, donde tenemos una clase de puntito marcado en verde y otra en azul. Y, bueno, pues, cuando hay un nuevo patrón que queremos clasificar, pues, a qué clase lo apunto, ¿no? Y, bueno, nos presentan un método que es muy sencillo, a cualquiera se le podría haber ocurrido, ¿no? Que, bueno, pues, si estás más cerca de una clase que de la otra, es decir, tienes más patrones alrededor de una clase que de otra, pues, probablemente se le va a etiquetar como esa clase, ¿no? Y nos ponen un ejemplo de cómo usar esto, por ejemplo, para crear un sistema de recomendación. El otro tipo de tarea popular es el de predicción de una variable continua, que se llama regresión. Bueno, pues, tenemos una variable de entrada, sería, por ejemplo, en este caso, el número de tazas de café por día y líneas de código que produce un programador, ¿no? Obviamente es un ejemplo de broma, pero no se citan de broma. El caso que, bueno, esto nos sirve para crear un modelo, ¿no? Que cuando aparezca un número de tazas de café, sepamos qué líneas de código esperar de producción de esta persona, pero también nos da un modelo para comparar cómo se relacionan las variables, ¿no? A través de la pendiente de la recta. La gracia es que cuando hay más dimensiones, nos permite hacer un análisis sobre nuestro modelo de cómo funcionan las interacciones entre las variables. Y esto, pues, es muy útil en economía y, bueno, también en medicina cuando se están analizando una serie de factores relacionados con la enfermedad, ¿no? Y uno quiere ir a las variables más importantes, las identifican primero ajustando un modelo predictivo de este tipo y luego analizando estas relaciones entre las variables. No confundir con la regresión logística, que es una forma de traducir la regresión lineal en un modelo de clasificación a través de la transformación logística que lo vemos en el ejemplo, ¿no? Básicamente, es, pues, coger la recta en la que se proyecta la regresión lineal. Imaginaros que las líneas de código, ¿eh? Proyectásemos aquí todos los puntitos, ¿no? Los tendríamos aquí todos en el eje Y, ¿vale? Pues, si los tenemos en ese eje, pues, ¿cómo los traducimos? A una probabilidad, ¿no? De manera que podemos expresar la proyección como una probabilidad. Bueno, algunas reflexiones que he puesto ya que no había dudas apuntadas. La primera es que los datos, pues, no hablan, ¿no? Siempre hace falta, no hablan por sí solos. Siempre hace falta una función objetivo que guía el aprendizaje. Siempre hace falta más o menos explicar o concretar el problema que se quiere resolver. Entonces, cuando leéis en prensa titulares como una inteligencia artificial ha resuelto tal historia o ha encontrado un patrón en el que no se habían dado cuenta, puede haber encontrado un detalle en un tipo de imágenes que sea relevante para una enfermedad, ¿vale? Pero siempre estaba buscando esa enfermedad, no es que el ordenador esté aburrido y se ponga en casa a analizar datos y diga, anda, mira este detalle de las imágenes, ¿bien? Y luego, pues, bueno, esto es una tira cómica sobre, bueno, como un mismo conjunto de datos, a un mismo conjunto de datos se pueden ajustar múltiples modelos y, bueno, pues, cada modelo nos lleva a una tendencia, ¿no? El linear es el que habéis visto pero luego hay otros cuadráticos que es el segundo, logarítmico y, bueno, pues, si uno ajusta el cuadrático puede parecer que hay una tendencia claramente ascendente y que incluso es exponencial, ¿no? Y si uno ajusta el logaritmo parece que se estabiliza, ¿no? Y uno, pues, puede seguir así probando funciones matemáticas y a esto se han dedicado pues todos los epidemiólogos y muchos físicos durante la crisis del coronavirus, ¿no? Veis que todos los días en el periódico aparecía alguien y decía no sé quién físico de la universidad de tal predice que el coronavirus se termina en una semana o en seis meses o que vuelve un rebrote en noviembre, en julio, en septiembre, bueno, habéis visto toda la fecha del calendario era la fecha de fin o de inicio, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con esto es que los datos cuando uno ajusta un modelo hay que contrastarlo, ¿no? Entonces hay que diseñar una forma de validación y mencionan el tema del overfitting o el sobreajuste en el curso que significa que, bueno, tú puedes ajustar una nube de puntos muy bien, un modelo a los puntos muy bien, ¿no? Como estos de aquí pero que luego no generalice bien, ¿no? Entonces, si es una serie temporal pues se suele entrenar o ajustar con unos datos y reservar unos datos de los años siguientes o de las fechas siguientes para validar. Pero también, bueno, esto pues se puede usar estratégicamente para ciertas manipulaciones, ¿no? De vez en cuando sale un economista en Twitter de estos un poco polémicos por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que dicen, no, es que hay una relación directa entre que no se paguen impuestos y tal métrica social, ¿no? Y te pone una línea así ajustada como ha querido una línea de puntos, ¿no? Y te dice, y bueno, para esto hay unas métricas de calidad del ajuste que se llama la R y entonces, pues bueno, pues a veces esto cuando llega alguien y comprueba el ajuste que ha hecho el señor este, pues resulta que ha hecho un ajuste que es al azar y que la línea igual que está así podría estar así o así, ¿no? Entonces, no quiere decir nada. Bueno, y también otra reflexión que quería hacer es que predecir a menudo no es predecir, ¿no? Cuando dicen estamos haciendo un sistema de recomendación, ¿no? Y dicen, quiero predecir cuál es el siguiente el siguiente elemento que vas a comprar de una lista, ¿no? Entonces te comparan con el KNN, Con la cesta de la compra de una serie de personas y a quien más te parezcas, pues el bien o el objeto que tú no hayas comprado y esa persona así, Dan por hecho la secuencia temporal que va a ser el que tú compres, Entonces, a eso le llaman predecir pero realmente pues más que predecir es comparar, Están buscando alguien que haya comprado cosas parecidas a ti y están usando lo que tú no has comprado o lo que ha comprado de esa persona para decir que eso es lo siguiente que tú vas a comprar, ¿no? Entonces, hay también mucha narrativa aquí y bueno, pues se usa, yo creo que se usa demasiado la palabra predicción. Yo creo que predicción antes se usaba más en, pues cuando había, por ejemplo, una reacción temporal entre los datos, ¿no? Hay un cambio de presión atmosférica y sabemos que al tiempo va a llover, ¿no? Eso sí es predicción porque hay una causalidad y una disposición temporal, ¿no? Pero predecir en forma de comparar pues es complejo, Igual cuando dicen, bueno, voy a predecir que este trabajador va a ser bueno para mi empresa. A menudo se está comparando ese trabajador con los que hay en la empresa a través de test psicotécnicos, por ejemplo, que se han hecho, ¿no? Y lo que se busca es que sea parecido al rendimiento que tienen los que hay en la empresa, Entonces, no es que se esté prediciendo el talento, se está midiendo lo parecido que ha puntuado esa persona cuando ha hecho esos test psicotécnicos en forma de APP o en forma de papel. Y, bueno, pues este sería un poco el resumen que hago así de los dos temas con alguna reflexión un poco personal de textos que leo también de análisis crítico de estas tecnologías. Los dos últimos temas, el quinto, no era el paso natural que faltaba en el curso porque hoy en día no se puede hablar de inteligencia artificial sin redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales son una técnica que viene de los años 50, como habéis visto, y que ha tenido sus apogeos y declives históricos según se encontraba con limitaciones. En los 70 se encontró con que no había capacidad de cómputo ni métodos para construir estos modelos de forma eficiente y más tarde se encontró con que, bueno, ya estaba estancada con el tipo de arquitecturas que se podían implementar hasta que aparecieron las tarjetas gráficas como nuevo elemento de computación y se permitió poder entrenar los modelos de aprendizaje profundo que hasta entonces básicamente eran modelos teóricos de los que se publicaba mucho a nivel teórico en revistas pero con pocos resultados experimentales. Bueno, pues el tema empieza introduciéndonos las redes neuronales biológicas como punto de inspiración de las artificiales. Entonces, bueno, hace un repaso así de biología, ¿verdad? De cómo procesa el cerebroinformación pero bueno, nos insiste todo el rato en que una cosa es las redes neuronales biológicas y otra las artificiales. Y que además una cosa sería simular el cerebro humano que hay proyectos de investigación para hacerlo pero seguiría siendo diferente de las redes neuronales para tareas de inteligencia artificial, ¿no? Para tareas de clasificación o regresión. Nos pone como metáfora que me parece muy buena pues el caso de los pájaros y el avión, ¿no? Nosotros aunque pueda servir de inspiración las aves para hacer máquinas que vuelen no no vamos a ninguna parte con un avión que intente despegar aleteando las alas, ¿no? Si no, bueno, pues se ha expirado en algunas partes pero realmente más allá de expirarse conceptualmente luego se ha ido caminos totalmente diferentes. Entonces esto es un poco así. Una red neuronal al final bueno, pues está compuesta de una serie de entradas que es una serie de entradas hoy he descubierto el puntero en la última clase que procesan las variables de entrada directamente las variables de entrada pues si tenemos datos por ejemplo de un problema sanitario pues pueden ser variables sanitarias de la persona ¿no? Puede ser aquí el índice de masa corporal grupo sanguíneo bla 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 y esos son los datos de entrada luego hay una o varias capas ocultas que procesan esa información y ¿cómo la procesan? Como hemos visto en el tema pues aquí hay unas conexiones que tienen unos pesos eso es un numerito real puede ser negativo o positivo que multiplican estas variables antes de entrar a la siguiente capa ¿vale? Luego la siguiente capa pues procesa la suma de todas esas variables de entrada y vuelve a pasar lo mismo es la siguiente Mediante todas estas capas se va recogiendo el conocimiento que hay en los datos Siempre hay unas capas de salida que puede ser una en el caso de regresión o varias en el caso de clasificación En el caso de clasificación hay tantas capas de salida como clases entonces se activa entre comillas que es la capa que tiene mayor valor de probabilidad se activa la neurona que corresponde a la categoría que queremos identificar que hemos identificado en los datos de la capa de entrada ¿bien? Todo esto es un proceso iterativo que necesita muchos datos y en el cual el ordenador pues va ajustando estos pesos típicamente con un algoritmo que se llama backpropagation o en castellano diría en retropropagación que lo que hace es ir utilizando el error que comete en la predicción en la salida para ir actualizando hacia atrás los valores de los pesos de forma que al actualizar esos valores cada vez se reduzca el error ¿cómo se construyen las redes neuronales? así en repaso tenemos entradas y pesos y luego las funciones de activación y las salidas las funciones de activación habéis jugado un poco con el tema 5 pues hay de varios tipos hay una que le llaman identidad que lo que hace es simplemente copiar la entrada y la salida sin hacer nada luego hay otra que es sigmoide luego hay otra que es de un paso entonces bueno pues cada una tiene una propiedad matemática y transforma los datos de entrada en la salida de forma diferente lo que sí quería quería detenerme en el caso de una red neuronal muy sencillita que tuviera solo una capa y solo una neurona sería el caso que tenemos aquí entonces tendríamos nuestras variables de entrada nuestros pesos se multiplican esas variables de entrada luego se suman y hay una función de activación y se saca a la salida vale en este caso esto básicamente es una regresión logística que lo visteis en el tema anterior la regresión logística al final lo que pasa es que lo ponía con una fórmula matemática lo que hacía era multiplicar los pesos por las entradas y sumarlos vale estaríamos aquí y luego los transformaba con la con la función logística esa en forma de S que veíamos y con eso pues se decidía si un patrón era de una clase o de otra según la probabilidad que saliera bueno pues conceptualmente es lo mismo incluso tienen parecidos el algoritmo de ajuste de los pesos vale lo que hace una red neuronal es tener muchísima más capacidad de lidiar con problemas más complejos añadiendo capas a lo ancho y digamos en el número de neuronas que tiene en cada capa y a lo profundo el número de capas que hay por las que va pasando y transformándose la información en el curso pues señalan dos tipos de redes neuronales especiales las convolucionales y las generativas las convolucionales fueron de las primeras que más éxito tuvieron de aprendizaje profundo y lo que hacen es pues una operación matemática en la cual van cogiendo ventanitas de píxeles en la imagen y cada ventanita la resumen con esta operación que se llama convolución de manera que si la ventanita es de 5x5 pues al final una imagen se reduce sus dimensiones en un factor de 5 así que la siguiente capa de la red neuronal puede ser mucho más pequeña es decir que tiene menos neuronas y menos conexiones y por tanto es mucho más fácil de entrenar y además esta operación matemática pues tiene la propiedad que detalles como bordes esquinas son identificados que se llama de forma invariante a la rotación y traslación entonces aunque una esquina salga así si luego sale así la sigue detectando se llaman profunda porque hay muchas capas entonces típicamente pues bueno aquí hay un resumen pero los modelos de hoy en día que más éxito están teniendo a veces tienen hasta 128 capas de un tipo de redes que se llaman redes residuales que son otro tipo de redes convolucionales y como os decía pues bueno hay tantas neuronas de salida como en categorías y la que tenga la probabilidad de salida más alta es la que se la que se elige entonces bueno aquí es gracioso porque dice bueno han puesto un ejemplo en el cual una flor tiene una probabilidad la segunda clase más probable es una taza un coche y luego un árbol aunque esto pueda parecer una locura pasa en la realidad entonces también puede ser que la taza tuviera alguna florecita en el borde y se esté confundiendo el otro ejemplo que pone son las redes neuronales generativas que es esta idea de usar las redes neuronales no solo para clasificar sino para crear imágenes sintéticas entonces bueno pues nos habla de la gran contribución al campo de Ian Goodfellow que creo que ahora trabaja en Facebook o en Google si no me equivoco en Google si que propuso esta idea de tener dos redes neuronales aprendiendo en paralelo una está aprendiendo a clasificar imágenes y a distinguir una sintética de una de una verdadera y la otra está aprendiendo a generar imágenes sintéticas que confundan a la otra red neuronal y entonces en este proceso de aprendizaje pues se aprovechan los errores y aciertos de cada una de las dos para mejorar las dos redes de manera que el sistema vaya mejorando sobre todo la red adversaria que es la que intenta engañar a la otra esto se ha usado no solo aquí para imágenes para generar imágenes sintéticas pero también se está usando pues para generar música para procesar audio y mejorar la calidad separar la voz del fondo en en un audio e incluso leí un artículo donde usaban esto para generar un conjunto de 100 huellas dastilares que hacían que sobre una población de 3 millones de personas con estas 100 huellas dastilares siempre consiguias desbloquear la autenticación por huellas dastilares cosa que también parece interesante bueno luego pasan al tema de implicaciones últimamente estoy haciendo una cosa en mis clases no solo aquí en la universidad sino que cada vez que veo una cosa que me parece debatible en redes sociales o en prensa pues la incluyo las transparencias bueno el tema hace una serie de reflexiones sobre predecir el futuro dice que probablemente quien diga que puede predecir que va a pasar en los próximos años pues no soy una persona que sepa mucho del tema sino más bien que pretende saber porque es muy difícil saber lo que va a pasar y nos habla de varios factores que contribuyen a no saber que va a pasar incluso no saber que está pasando hablan del hype de este sobredimensionamiento de las capacidades de la IA del riesgo de un invierno como ya ha habido varios inviernos en la etapa en la historia de la inteligencia artificial precisamente por crear más expectativas de las posibles luego hablan de distorsiones del problema de separar la ciencia ficción y las narrativas de la realidad y por eso extraía por ejemplo este artículo esto salió otro día en el español es un artículo que yo descubrí porque una política española dijo que bueno pues que su secretaría de estado iba a utilizar algoritmos verdes inspirados en redes neuronales artificiales para ahorrar energía y citaba este artículo total que me voy al artículo y lo que dice es bueno pues os acordáis que aquí en las redes combinacionales os decía que habían hecho una operación matemática que lo que hacía era reducir el tamaño de la imagen en un factor de 5 de manera que hacía falta mucho menos recursos para optimizarla para tratar o sea para optimizar la arquitectura de la red neuronal también no he nombrado que cuando uno propone en el entrenamiento una estructura de red neuronal como esta hay algoritmos en deep learning que lo que hacen es hacer una poda o descarte de redes neuronales que no están contribuyendo al procesamiento y que lo único que están haciendo es suponer un coste computacional entonces pues se eliminan unidades de aquí que no sean significativas o conexiones ¿vale? eso se llama dropout bueno pues lo que venía a decir este artículo basado en otro artículo publicado en borrador por ahí es que las redes neuronales de una forma muy filosófica aprendían a inhibir la información sensorial que no necesitábamos para ahorrar energía al cerebro y que este proceso que se habían observado unos investigadores y que el periodista daba por bueno y que lo daba como un descubrimiento reciente pues era una forma de ahorrar energía que podíamos adoptar inspirándonos en la inteligencia artificial que a su mismo se inspiraba en el cerebro después de lo que os he contado después de ver el tema 5 veis que en realidad ni se inspira en el cerebro ni han inventado nada simplemente es como funcionan todos los métodos de emprendizaje automático todos los métodos de emprendizaje automático procesan la información y descartan de una u otra forma las variables poco relevantes o las zonas de una imagen poco relevantes esto se hace siempre no es un descubrimiento reciente y no es algo bueno se puede revestir de una forma filosófica si os metéis en el artículo pero realmente no es nada nuevo bueno sobre bueno esto me refería con distorsiones y narrativas que a veces pues nos confunden un poco y que además son difíciles a veces de distinguir si no tienes cierta formación sobre el impacto social bueno no voy a resumir tampoco lo que dicen porque simplemente deciros que en 2016 había algo que decían en las charlas que decían cuando se iba a analizar el impacto social del dictat en la intervención artificial se decía hay que ir más allá de la privacidad entonces ponían beyond privacy para analizar el impacto y después entró toda esta parte de los sesgos algorítmicos de la ecuanimidad de la discriminación algorítmica y demás y hoy en día hay gente diciendo bueno pero hay que ir más allá del tema del sesgo algorítmico para analizar el impacto social vayamos más allá del sesgo beyond bias así que debemos ir un poco más allá y ver que el problema de un algoritmo no puede ser solo que discrimine o no a un colectivo étnico el bono social energético el algoritmo del bono social energético está denegando muchas ayudas sociales y no se sabe muy bien por qué y el problema es que pues no se puede auditar y aunque se pudiera auditar bueno el hecho de que esté denegando a gente sin recursos económicos nos da igual el grupo étnico sistemáticamente el bono social que a lo mejor un trabajador social ve que sí que tienen derecho pues nos lleva a ver que el impacto social es negativo y no importa ni la privacidad ni que haya un sesgo por grupo étnico o social bueno dos consejos para finalizar cuando estéis procesando información sobre inteligencia artificial la inteligencia artificial puede ser buena y lo es muchas veces en tareas muy específicas y cerradas vale esto es casi lo que veíamos en el tema 2 de los juegos pero al final es así porque es buena una IA en radiografías de detectar un tipo de enfermedad por ejemplo la neumonía porque la radiografía siempre son iguales y la neumonía se manifiesta de una forma similar entonces tenemos y además no vamos a decirle a la IA que busque más enfermedades que esas entonces la IA se restringe a buscar a detectar si hay neumonía o no en una radiografía pero si cambias el tipo de radiografía si amplias las enfermedades si amplias los tipos de neumonías etcétera deja de funcionar vale entonces una tarea que no es cerrada es modelar un fenómeno social porque un fenómeno social es tremendamente más complejo de modelar que un fenómeno físico vale en muchas cuestiones vamos y hay frases históricas de Einstein al respecto entonces la IA es mala en todo lo contrario cuando el dominio está abierto cuando las variables son incompletas cuando las categorías son dudosas o son difusas la IA y en general los métodos numéricos no irán por eso cuando vemos el tema de inteligencia artificial aplicada a buscar fraude a evaluar ayudas sociales bueno y otra serie de dominios podemos pensar que no tiene por qué funcionar bien y a los hechos me remito el histórico de sistemas fallidos en estos ámbitos en distintos países desde el robotep en Australia los dos o tres sistemas que han cerrado en Países Bajos todo el problema de los sistemas de scoring en Reino Unido vale problemas que había en Estados Unidos donde un juez ha paralizado un algoritmo que asignaba la ayuda a domicilio bueno recientemente un algoritmo que gestionaba quien tenía que salir de una prisión han descubierto que el valor por defecto era dejarlos en la cárcel y ha retenido a gente más años de la cuenta en cárceles de Estados Unidos todo esto que es intentar medir cuestiones de la vida reduciendo a variables numéricas es tremendamente difícil y complicado y peligroso muchas veces por las repercusiones que tiene vale entonces nos encontramos a veces que por ejemplo otro día estaba leyendo un documento sobre datos y administración pública entonces ponía un caso de uso de éxito de la IA prediciendo el desgaste de máquinas en una fábrica y luego decía y esto sirve para gestionar cuestiones sociales entonces dice oye ponme un caso de éxito de gestión social y entonces me hablas de otro sitio donde se podría aplicar pero no me pongas un caso de desgaste de máquinas y de uso de los datos para gestionar y optimizar la duración de las máquinas y me lo traigas a las personas es como decir que porque las matemáticas modelan muy bien la dinámica de los planetas nos pueden ayudar a modelar a las personas y de hecho uno de los algoritmos de este famoso de el press pool que se usaba en Estados Unidos para predecir el crimen entre comillas realmente lo que hacía es aplicar un modelo de expansión de terremotos al crimen entonces situaba el epicentro del crimen o terremoto en un sitio y hacía una expansión alrededor que bueno puede tener cierta lógica como de alguien que fuera robando de casa en casa y cada vez sea más fácil que deje de robar en la siguiente porque ya va cargado o ya tiene bastante pero bueno quizá pueda aplicar cierta lógica a nivel de muchos crímenes o poblacional pero desde luego predecir el crimen individual de una persona como pone en la prensa pues no es así así que bueno esto sería un poco mis aportaciones complementarias a la visión del curso a la visión y Gracias por ver el video.